¿Cuál es la temporada de la temporada 2020? Están preparándonos para el que arranca justamente el próximo fin de semana. Hace mucho que las chicas se están preparando, pero después de lo que se hizo en la temporada anterior, es como que las expectativas son otras, ¿no? Sí, la expectativa de este año es... Llegamos a todas las finales, lamentablemente no pudimos ganar ninguna, pero este año estoy más que seguro, le tengo mucha confianza que este año vamos a llegar. La llegada de un nuevo entrenador que cambió un poco la mentalidad del rugby en sí para ustedes. Sí, sí, cambió un 100%, abrió muchas expectativas, nos cambió prácticamente el juego, que era muy rústico lo que usábamos, y bueno, hoy tratamos de cambiar todo eso, de mejorar, y por suerte se está logrando. Decime, ¿desde cuándo están entrenando? Y bueno, ¿qué se viene por delante? Nosotros arrancamos una pretemporada la primera semana de febrero, con mucha convocatoria de chicas hoy, por el tema de clima y diferencias, no están acá, muchas están estudiando. El campeonato arranca este domingo, vamos a competir en tres tipos de campeonatos, zonal, regional y después, dependiendo de cómo salgamos, nos enfrentamos a un mundial de clubes, que ahí sí arranca, nos juntamos con los mejores de cada provincia. Vamos a enfocarnos en el torneo zonal, el que comienza por estos días, ¿cuáles son los rivales a enfrentar? Y bueno, las expectativas que tienen ustedes. Y el zonal arranca ahora el 22, el domingo que viene, jugamos contra Colón, Chivilcoy, Arenales, Chacabuco, y son equipos fuertes, de hecho, Chivilcoy el año pasado entró en los regionales, tuvo que ir a competir hasta Mar de Plata, con una liga mayor, y bueno, este año queremos ser nosotros los que tengamos que competir ese tipo de torneo. ¿Cómo está el plantel en cuanto al año pasado? ¿Se depuró? ¿Se creció? ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Bueno, el plantel se mantiene, se han sumado muchas chicas nuevas, lo complicado es que hay muchas chicas que están estudiando, y lamentablemente están en turno tarde-noche, o fuera de acá. Entonces, entrenamos los sábados, como para que cuando peguen la vuelta, digamos, el fin de semana, tengan la oportunidad de entrenar, y bueno, mantener ese número y no bajarlo, digamos.